Todos quieren opinar, 809-226-3353. Tienen que pedirnos perdón hoy. ¿Quién? Todos los que no han caliuneado en el caso de Punta Catalina. Usted tiene la foto, señor director. E enséñele la gente más seria de este país que dijo que Punta Catalina no tenía problema. Mírelo ahí. ¿Usted no quería ver gente? Mírelo ahí. Esa fue la comisión que fue la procura de Uribe. El de Río. Yo te lo dije que estaba ahí. En el extremo. En el extremo izquierdo allá. ¡Ay, Gabrielito! ¿Qué te dije yo a ti? Servio Tulio Castaño Guzmán. Y ese no es Pepín Corripio que está al lado de Yagalai Rodríguez. Pepín. El que está tirando la secuestra más reciente ahora. Solo el de Gris. No recuerdo su nombre. Pero yo voy a buscar los nombres. El cabecita cana ahí. El canón. Pero le voy a decir algo. Esa comisión fue la que fue a la Procuraduría General de la República a decir que se continuara la construcción de Punta Catalina sin problema. Porque fueron ellos a evaluar la hora. Hay una información del 15 de enero del 2022. Sí, y es fácil. Donde el gobierno de Luis Sabinader decía que el monto de 2340.54 era el valor. No, no, no. De Punta Catalina en el contrato de fideicomiso que ellos estaban proponiendo. Pero en el contrato de fideicomiso. El del presidente. El presidente valoró, su gobierno valoró. A Punta Catalina. A Punta Catalina en 2340 millones. ¿De dónde aparecen ahora los mil millones? Vamos a ver. No, pero es que... Dice la auditoría nueva. Es que está ahí la auditoría. Que si eso no es un tema de campaña ahora. No, tema de campaña. Es un golpe de bolsón. Es muy fácil decirlo. Para hacer propaganda política. Aquí todo el mundo sabe lo que ha sucedido con Punta Catalina. ¡Hola! Eso es un secreto a voces. Buenas tardes, David José. Buenas. Señores, pero si en cuatro años no dijeron eso. Ahora es que falta un mes para la campaña. No, no, no. Es que la auditoría salió ahora. Que la sacaron huyendo ahora. Dice Antonio Almonte. La auditoría salió ahora. Ahora, al PLD que salga a refutar esa vaina. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que falta ahora? ¿Que Danilo Medina salga a refutar eso? ¿Que diga que no? ¿Que eso no es así? ¿Que va a salir? Sí, porque ahora en cuatro años ya que va a compensar el número de la vaina. Pero le está cogiendo. Al echarse las palomas, viene Luis Abinader con esa vaina. No, entonces el PLD que comienza. Una comisión con Charlie Mariotti y la comisión de. La comisión técnica del PLD. Que salga y diga. Ellos están ahí. Todos están vivos. Ellos tienen una comisión compuesta el PLD ahí para eso. Y todos están vivos. No puede huir ninguno. No hay nadie muerto. No. ¡Hola! Saludos. Socio, estamos en el aire. Tira para adelante. Sí, buenas. Adelante. Hay la democracia. Lo único que faltaba eran ustedes. Eso mismo que ustedes están leyendo ahora, lo leyó Feble en el once. Eso es el gobierno que se lo estaban mandando para que los comunicadores opinen sobre eso. Oiga este. Lo único que faltaba. Hermano. Oiga este ahora. Es una información oficial. No, no, no. Escúchame. Óyeme. Socio. Ahora. Es una información oficial. No, no. Pero ya se mandó. Ahora lo que te falta es que digan cuánto fue que nos dieron. Exactamente. Sí, porque también nos vendimos los opinadores. ¡Hola! Y que nada más faltaban ustedes. Coño, ¿por qué charla tan? ¡Hola! ¡Habla! Buenas tardes, José. Buenas. Buenas. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Estamos bien. Gracias a Dios. Tira para adelante, que tú estés en el aire. Ajá, lo estoy oyendo todo, toda esa gente de que es serio que había allá en Santo Domingo. Que había, ¿no? Que están ahí. Ahí nada más se murió uno que fue agripiendo Núñez Collado. Sí. Bueno, yo lo admiro a ustedes y para adelante. Buenas tardes. Ok. Muchas gracias. Y ahora apareció un peledeísta que dijo que nada más faltábamos nosotros ahora para que PRM no comprar. Y aquí hay cuatro para PRM comprarnos nosotros. ¡Hola! ¡Habla! ¿Por qué es esto? ¡Tierra para adelante! ¡Tierra para adelante! Oye, lo que hay. Felicito a Luna TV. Luna TV te premia con Luna con el Pueblo, con un televisor de 45 pulgadas. Oye, ahora. Tú no sabes ni cuántas pulgadas son. Pero son de 55 los televisores que hay aquí. Oye, el único programa que premia a los televidentes. Y mete bien la mano porque yo quiero que este televisor sea mío. Muy buena. Oye, que le meta la mano. Este es corrupto. Como que tú eres corrupto para estar aquí acá, muchachos. ¡Corrupto! ¡Habla! ¡Hola! ¡Hey, saludos! Buenas tardes, José David. ¡Buenas! Oye, José y David, pero ustedes son inteligentes. ¿Ustedes saben que esa es una idea del gobierno para sacar a Miguel Gutiérrez de la palestra pública? ¿Para sacar a Miguel Gutiérrez? ¿Y quién lo va a sacar con 16 mermes o que le cantan ese beidugo en Miami? Son 16 años. Oye, eso no lo va a sacar nadie de ahí. No, a Miguel. El tema. Sabemos, sabemos. Maestro, pero que ese es un tema que ha jedido de tanta vuelta que ha dado. No, pero hay que darle. ¿Y tú crees que Miguel Gutiérrez y Mickey López va a dejar de hacer el daño que le ha hecho al PRM y ya está en tu rejuego? No, señor. Oye, entonces, no, mi amor, mi amor, oye, olvídate del tema, olvídate del tema. A nosotros no. El que tenga que pagar, coño, que pague por corrupto. Se fue esa. Vámonos con la próxima llamada. ¿Qué habla el pueblo? Habla. Vamos arriba, monumental. ¡Hola! Buenas tardes, David, José. Buenas. ¿Está bien que Punta Catalina tuvo una evaluación, como ustedes dicen? Sobre evaluación. Una sobre evaluación, socio. De más de mil millones. Digamos ustedes, con 32 mil millones de dólares, ¿qué obra así ha hecho Luis Abinadé? Búscame una obra. Ah, no, tú estás justificando el robo. Andar, diablo, y tú me estás justificando los cuartos que se robaron en Punta Catalina. ¡Hola! Bueno, David, bueno. José. Bueno, Villa. Eso sí no es fácil. Esto es inaudito ya. Mira la ley. La ley de Montasa, si no la saca, la que quiere actuar a Luis Abinadé. Nosotros le vamos a dar a eso cuando lo estudiemos tranquilamente. Villa, Villa, ahí hay uno en la comisión, que está en esa nueva comisión también. Por eso es el imparante a esta altura que de eso estamos viviendo, de ese robo de luz. Y todos los robos que se han hecho, no estamos viviendo de nada de eso. Hay que ver la realidad de la vida. Es que la realidad de la vida, hermano mío, es completa. No es como tú la vengas a la mano. O sea, desde el punto de vista tuyo no puede ser. No, no es desde el punto de vista suyo, hermano. La verdad es más amplia. ¡Hola! David. Dime. Mira, David, mira, sin sentido. Escúchame, amore, mira, yo estoy mala hoy. Yo no puedo salir para allá afuera a tomarle video a esta vaina, a esta basura, David. Porque, mira, estoy mala, me duele la cabeza. Todavía es la hora, David. Y te juro por quién, por mi hijo, por mi madre, por quién. No han venido a recoger la basura. ¿Pero eso es dónde, mi amor? ¿En cuál manzana es esa, amor? En la manzana B, amor. ¿Tú conoces mi perfil? En la manzana B, la Villa Olímpica. Manzana B, Villa Olímpica. Atención, Ayuntamiento de Santiago. Dice ella que no le recogen la basura. Para los que están hablando de Punta Catalina, durante una entrevista realizada en un programa de La Capital que se transmite por un canal de La Capital, un funcionario recordó que el contrato de construcción de la termoeléctrica Punta Catalina, en la gestión pasada, se firmó por 1.945 millones de dólares. El pago al contrato fue de alrededor de 2.450 millones de dólares. Y dice el PRM ahora que son 3.400 millones. Dice la auditoría. Del PRM. Habla. Cuatro años después. ¡Hola! Hay que ver qué se llevó los chelitos.